¡Gracias! Le voy a adelantar ¿En qué consiste la ayuda? ¿En qué consiste la ayuda que nosotros le tenemos que brindar? Ayuda económica Para la policía comercial Nosotros le ponemos la patrulla sin ningún problema bajamos el costo de la gasolina pero el costo de las policías para poder... Así le digo, no voy a echar la mentira Sí, sí, sí Contamos con cuatro oficiales ¿Qué pagan los vecinos de aquí? Estamos viendo el sistemita de Altabrisa Está muy padre Altabrisa les bajó la delincuencia en un 90% y así va Así como antes había los veladores que andaban como una llavecita no sé si se acuerdan que a los negocios trae una llavecita aquí es electrónico como un control de garage va haciéndole así la patrulla va pasando, pues ya sabemos que debe estar pasando a tal hora y aparte la patrulla va a tener GPS nos vamos a ver nosotros si pasó o si no Tengo el gusto de presentar el día de hoy a dos policías que estarán cuidando la caseta 24 horas y quien pido me acompañe en este momento es Bárbara Hurtado Gonzalo y Navarro Romero Alexis por favor Ellos dos serán nuestros compañeros Están cuidando la caseta 24 horas Mándeme Muy buenos días nos da mucho gusto estar aquí acompañado de Sofía, de Emilio de todos ustedes realmente es un placer estar aquí en Los Olivos y seguimos con este programa de estar abriendo una caseta cada semana pero vamos a agregarle un plus las próximas no solamente va a ser una caseta van a ser mejoras a la zona hemos estado aprovechando aquí en Los Olivos reparando alumbrado bacheando muchas de las calles de la zona arreglando el parquecito próximamente llegarán patrullas nuevas y una de las patrullas nuevas 2015 va a ser para esta caseta que va a ser el extra las casetas van a estar equipadas también con una patrulla exclusiva para la zona esta patrulla va a tener GPS y les comentaba aquí los vecinos que vamos a también implementar a lo que está funcionando en Altabrisa que son unos sensores electrónicos para garantizar que la patrulla efectivamente vaya vigilando calle por calle de esta demarcación estamos muy contentos vamos a seguir trabajando aún hay muchas casetas por habilitar en la delegación de la mesa aún hay mucho por hacer rehabilitando los parques rehabilitando las calles y lo único que yo les pido es que sigan colaborando como lo están haciendo ustedes como vecinos aportando sus cuotas al comité de vecinos para que se paguen parte de la seguridad y también agradeciendo sus pagos puntuales de predial muchas gracias a todos por su presencia y seguimos uno, dos, tres ¡Eso! ¡Bravo! y en realidad nada más pedimos el medidor las lámparas las da una de... los beneficios van a ser para todos y sobre todo la seguridad que nos hacía mucha falta y estoy muy agradecido que la hayan puesto en esta esquina claro que sí nos sentimos muy seguros con estos compañeros que nos pusieron digo compañeros porque ya somos como de la familia straightforward uzman desde ohio al les al all ya al